muy pero muy buenos días gente amada que está siempre pendiente al canal de pez master mac bueno todos sabemos que en esta madrugada hubo una actualización donde se tuvo que actualizar el juego para la versión 3.3.0 bueno chicos aquí está nuevamente el parche de la de la última versión así que bueno se los quiero compartir le voy a dejar los links de descarga a continuación de este vídeo antes que me olvide hello england hello belchium netland y v6 canadá hello in the world está bien gracias a todas esas personas que están siempre apoyando a pez master gracias a la que están formando parte del grupo de whatsapp a la que están siguiendo al canal a través de las redes muchísimas gracias por su gran apoyo bueno chicos como verán acá tengo la portada de nebet el juego está actualizado con la última versión bueno disculpen las prolijidades estoy bien estoy en viaje pero bueno no podía no darle este parche a esas personas que están acostumbrados a usar el parche de mínimo un parche como verán esta es mi plantilla la que voy a jugar el evento bueno hasta hace un rato estaba con ella el que 0 4 porque no lo tenía licenciado pero ya está licenciado vamos a entrar a usuario detalle de usuario me encantan los parches de minimum batch porque le ponen linda música como verán la premier list está toda prácticamente licenciada con sus nombres reales con los clubes como van este es un parche full chico donde los técnicos están completamente los técnicos están todos licenciados desde los técnicos hasta los jugadores los equipos también he visto que la semana pasada han actualizado la camiseta barcelona del manchester y una y entre otros mínimo parte la verdad que se está pasando con los parches que está haciendo espectaculares son únicos pues siempre digo que los parches de mínimo un paso son únicos bueno vamos acá a la bundesliga verán que están todos completamente licenciados aparte de los equipos extra de mínimo un parche también está si no me equivoco la liga mexicana también a ver si lo tiene si la liga mexicana completamente licenciada y vamos a poner a ver la serie a con la juventus licenciada por acá en la ayuda en toda ayuda arriba de todo bien ahí y me faltaría la liga española completamente licenciada la liga española también te voy a dejar a continuación también en los links de cómo instalarlo un tutorial yo he subido el mes pasado de cómo se instala este parche no es muy difícil es cuestión de práctica no más vamos a para que vean que está completamente licenciado vamos al equipo y vamos a los directores técnicos ven está completamente licenciado chicos bueno no queda más nada por decirle estoy apurado puesto de viaje así que qué bueno chicos lo único que les puedo decir es que los quiero mucho gracias por apoyar el canal gracias por estar siempre pendiente y aquellas personas que son fanáticos de este parche te animo a que te sumes al grupo de whatsapp que voy a dejar a continuación que hay todos los jueves a primera hora después el mantenimiento estamos subiendo los files gracias a esas personas que están con el parche porque no solamente me apoyan el canal sino que estamos apoyando a la gente de minimum pad bueno gente amada de la distancia un abrazo un beso grande hasta la próxima chau chau